Tuvimos una reunión el viernes de la semana pasada en el Centro de Industriales Panaderos analizando la situación de las negociaciones que hay entre el sector molinero y el gobierno por el no pago de los subsidios por parte de estos últimos que llevó la deuda por la harina subsidiada a un monto aproximado de 2.000 millones de pesos. Ante esa situación los molinos, digamos, que están escondiendo la harina subsidiada entonces los que comprábamos esa harina a 52, 53, 54 pesos hasta hace aproximadamente un mes y la estamos pagando entre 90 y 95 pesos. Al haber una negociación de por medio decidimos esperar para ver si esa negociación modifica la situación actual si se vuelve a entregar la harina subsidiada y de esa forma poder evitar el aumento de los precios de venta al público. Si eso no sucede, a partir del próximo lunes habría un incremento. ¿En qué porcentajes? Estamos hablando de un peso el kilo. Es decir que del valor sugerido actual por el Centro de Industriales Panaderos que está entre 7,50 y 8,50, sería aproximadamente entre 8,50 y 9,50 pero eso de todos modos se va a determinar en una reunión que vamos a tener pasado mañana el jueves. ¿También habría incremento en otros productos? Sí, generalmente se habla del precio de venta del pan francés, ¿no es cierto? Ese es el sugerido que se da. Si aumenta la harina todo lo que nosotros comercializamos, la materia prima primordial, la primera, la harina. Así que evidentemente va a aumentar todo lo que sea producto de panificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!